Música Bienvenidos sean todos a mi zona de América, yo soy Star Jan y esta vez les traigo lo que sería Geometry Dash y si, es otro demon, Terror Heversing 2, ya tocaba un demon y para colmo miren Sin segunda moneda, así que vamos a aprovechar para cogerla Empezamos y este nivel es para mí el demon más fácil porque, no sé, yo al comienzo no podía pasar la parte, esta parte que viene ahorita A ver, al comienzo no podía pasar esto no sé por qué, pero se me hacía muy difícil y como creía que eso era imposible Recorrí a Clubstep y pasé, bueno no lo pasé Clubstep pero si llegué a un gran porcentaje cuando creía que Clubstep era imposible me pasé para acá Y terminé pasando esa parte y al final lo terminé pasando todo Terror Heversing Y esta parte es súper sencilla Esto no Dios, casi he muerto Y he muerto ahí, claro Vamos La verdad que Terror Heversing es sencillísimo, bueno el 2 claro, es sencillísimo para los que creen que es complejo Yo les invito a que lo practiquen más, si es que aún no lo han pasado, claro Y se lo pasen porque es demasiado sencillo la verdad O sea que Clubstep es muchísimo más fácil, eso sí, no, no No, eso no lo puedo decir que Clubstep es más Más, ¿cómo se dice? Más fácil Ya esto Primera wave rápida del juego ¿Y esto qué? Dios Me he trabado ahí Puni, te ponen todo lo invisible y luces flasheantes como Electrodynamics y este UFO que no tiene ni para donde ir Y esta cosita que se mueve como loca Y otra vez el UFO que no tiene ni a donde ir y este cubito que da saltitos y saltitos por todos lados Y ahora otra vez vienen los cubos invisibles Excelente Y ya he muerto en la estupidez más estúpida de la estupidez del mundo Ya llegamos para allá Perfecto Esta parte es arriba, abajo, arriba, abajo Excelente Moneda Excelente Perfecto Hasta donde hay que morir Eso te lo ponen como para que te relajes para esta parte que es lo más difícil Ay, me lo he pasado No Es en serio Claro, Star Jane dice Este demon es más fácil que clapstep Y no lo demuestra, ¿no? Si vayan a hacerle caso a Star Jane todos, ¿no? Perfecto Y miren, volvió a morir Perfecto Y he muerto ahí otra vez Ok, ya no moriré en el lugar este de las tres espinas Perfecto Y así esta cosita Yo espero no moriré acá Excelente Y ahí viene la parte relajante Perfecto Ahora sí Excelente No 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 En serio ¿Sabes? Me sorprende que no haya muerto hasta ahora en esta parte de la navecita En esto Y ahí está ¿Ves? Ya era hora, ¿no? Perfecto Perfecto Oh, bravo Bravo Star Jane, bravo Dios, no mueras Satán Satán Ah Eh No 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 Bah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.